La música esta está más alta. ¿Ya está grabando? A ver, espérate. ¿Qué corto nos has presentado hoy, Manolo Hernández? No, Manuel, espérate. No voy a decir lo de Manolo. Don Manuel. Yo filmo mis cortos con Manuel Hernández. Manolo Hernández es solo para la infografía. Vale. Ya. Vergüenza ajena es el corto que has presentado en esta muestra, corto a corto 2007. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata? ¿Cuál es el tema principal? Sí, mi corto, Vergüenza ajena, trata de dos parejas, entendidas de una manera un poco convencional. Por una parte tenemos la pareja principal, la pareja protagonista, que es las dos partes de una misma personalidad. No es como la novela de Jekyll y Hyde, que son la parte emocional y la parte racional, no es una distinción tan clara. Podemos decir más bien que la parte más social y otra parte menos social del espíritu humano, ¿no? La parte que es racional, que se centra en sí mismo, que construye su mundo, ¿no? Y la parte que se relaciona con los demás. Esas son las dos partes principales de... que son la pareja protagonista de este cortometraje. Por otra parte tenemos la pareja de psicólogos, que son amigos suyos, que son una pareja convencional, una pareja chico y una chica. Lo hacían juntos, se quedaron juntos, se enamoraron, que a su misma vez también tienen una crisis. Y sobre las dos crisis de estas dos parejas es como se traza el argumento de este cortometraje. Como director, siempre que se hace algo, una obra, una película, un cuadro, siempre se quiere transmitir algo al público. ¿Qué es lo que ha querido transmitir usted? Bueno, yo seguramente quiero transmitir muchas ideas porque es una de mis características como director, que tengo muchos contenidos y en ese sentido es bastante complejo. La principal idea es que la personalidad humana es dinámica, siempre está en evolución y que además está en conflicto. Y es el conflicto de esta personalidad la que mueve el argumento de la historia. Por otra parte, reflexionar un poco, no dejar nada claro, no responder preguntas pero sí plantearlas en torno a qué es la amistad, que es el amor y también un poco cómo una amistad puede ser tan intensa o tan íntima que coarta tu libertad. Se transforma casi en una pareja, o en cierto tipo de pareja, porque no todas las parejas serían así, claro. Ahí va un poco de especulación. ¿Le ha llevado mucho tiempo realizar este corto? Bueno, la realización, lo que es el rodaje, fue un mes. Pues básicamente lo que pasa es que, bueno, dado la naturaleza del corto, que la gente no cobra, por ejemplo, los técnicos no cobran, los actores tampoco. Pues claro, se tiene que tender siempre a buscar horarios compatibles con la vida de cada uno, ¿no? Algunos son estudiantes, otros son trabajadores, entonces siempre buscamos fines de semana. Entonces es normal que se llegue a un mes de rodaje, ¿no? ¿Es difícil realizarlo cuando hay tan escasos medios? Bueno, madre mía, me cortó. No pasa nada. A ver. La hago de nuevo. Tú sigue. ¿Ya? Bueno, en mi caso... La hago la pregunta de nuevo. ¿Es difícil llevarlo a cabo cuando hay tan escasos medios para realizarlos? Hombre, yo en mi caso siempre no, pero en esta ocasión tuve la ocasión de beneficiarme de una subvención de la comunidad autónoma, cosa que agradezco bastante, evidentemente, y por eso pude realizar el corredaje, si no, no hubiera podido ser realizado, ¿no? Las ideas son siempre realizables, lo que pasa es que la diferencia entre, yo qué sé, una película normal y Titanic, ¿no? Evidentemente hay presupuestos mayores para ideas más complejas o más difíciles de llevar a cabo. Que no siempre es la complejidad de la idea, sino evidentemente los medios requeridos. Supongo que estará contento de participar en esta segunda muestra de cortometrajes de la región de Murcia, en Corto a Corto 2007. Hombre, estoy muy contento de que hayan elegido mi corto, porque cuando haces un cortometraje el dinero no está asegurado, de hecho no hay normalmente, es casi requisito, el reconocimiento, el de tus amigos, el de tus familiares, y algunas veces tienes la oportunidad, la suerte de que se ponga en público. Y en esta ocasión ha sido así, de lo cual me adhiero mucho, porque si no, no lo vería nadie, ¿no? ¿Cree que se debería hacer algo más por dar a conocer el trabajo de los cineastas, realizadores, en general de todo el mundo cinematográfico de aquí de Murcia? Sin duda yo creo que las ayudas deberían estar más orientadas hacia la difusión de los productos que hacia la realización de los mismos en ocasiones, porque sí, se producen muchos cortos, se han producido largometrajes en la región de Murcia, pero la difusión de las mismas a veces está comprometida, porque claro, la comunidad autónoma los financia, pero no facilita su difusión en ocasiones. En ese sentido me gustaría también invitar a otras instituciones privadas a que tomaran cartas en el asunto y pudieran difundir un poco más este producto cultural que hacía a cabo ese cortometraje. ¿Tiene usted algún proyecto ya en mente? ¿Algún proyecto en este momento? Sí, bastantes, muchísimos. Tengo más proyectos que medios para realizarlos y por eso me gustaría poder dedicarme unos cuantos meses a ir con todo el trabajo pendiente que tengo. Ahora mismo hemos realizado un cortometraje, hemos rodado, pero bueno, todavía está la postproducción, el montaje, esperemos que salga bien. Vamos, que está totalmente convencido de que se va a seguir dedicando a este mundo, a pesar de que, como hemos comentado, a veces las subvenciones o las ayudas o la difusión no es la que en general nos gustaría al público. A mí personalmente me gustaría trabajar en los audiovisuales, actualmente trabajo en los audiovisuales, pero me gustaría dedicar mi vida a trabajar en los audiovisuales de una u otra manera. El cortometraje es una manera que tengo de expresarme y de aprender sobre todo. Y siempre que pueda voy a realizar cortometrajes, siempre que me den ayuda, siempre que me ayuden mis amigos y mis familiares, siempre que pueda voy a realizarlos. Pero si ese es el objetivo final, no lo sé. Yo creo que el cortometraje es más un medio que un fin en sí mismo. O sea, realizar siempre mejores trabajos, ¿vale? ¿De qué? ¿En este momento estamos haciendo cortometrajes? Cortometrajes. Luego ya veremos, ¿no? Vale, muy bien. Muchas gracias, Manuel. A ti. ¿Eh? ¿De qué hablamos, Adriana? ¿Tú sabes lo que es la depilación brasileña? No. Cuéntame de qué es la depilación brasileña. Bueno, pues eso te tiene que explicar mejor Adriana. Pero, bueno, creo que es la diferencia entre la depilación... ¿Cómo era, Laura? Muy de puta. La depilación brasileña, ¿te acuerdas de la diferencia? No, yo he pensado, ¿no? Bueno, entonces da igual. Es una broma... ¿Quieres comentar aparte algo más de lo que te he comentado? Sí, me gustaría comentar que casi todos mis cortometrajes están basados en la experiencia que yo he tenido, pero no tanto en una experiencia vital como una experiencia didáctica, ¿no? Los libros que he leído, las películas que he visto e incluso los temas que he estudiado. En ese sentido, en este cortometraje se puede ver que tiene mucha temática psicológica, porque, bueno, yo estoy de psicología y, claro, en ese sentido se nota ahí un poco mi interés por estos temas, ¿no? Pues el tema psicológico, el tema de la personalidad, que es muy complejo, ¿no? Lo que pasa es que no está entendido desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista artístico. Es una pequeña licencia que yo me permito, pues porque he conocido esa otra perspectiva y me permito decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo ve la literatura, ¿no? En ese sentido, la idea que tiene de la personalidad humana es más parecida a la de un libro, a la de una obra de arte, que a la de un libro de psicología. Me gustaría aclararlo. Aclararlo, muy bien. Tengo mucho sueño y me encuentro mal y es que me estoy llelando de frío, tía. ¿Qué coño de ventana hay abierta? Es que hay una puerta esa que se va a ir conmigo.